Cocinamos a fuego lento paté al Pedro Ximénez Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que tenemos que hacer es mientras vamos haciendo nuestra masa, digamos por llamarlo de alguna manera de paté Vamos a poner la olla a calentar La ponemos a temperatura alta y la dejamos que se vaya calentando Vamos a empezar pelando la cebolla Le vamos a quitar la piel y la primera capa de la cebolla Y luego vamos a lavarla y secarla muy pero que muy bien Una vez que la cebolla la hayamos pelado y lavado y secado Vamos a trocearla, como estáis viendo, vamos a trocearla en láminas En una sartén ponemos la manteca de cerdo y dejamos que ésta se funda Cuando ya tengamos fundida nuestra manteca de cerdo Añadimos la cebolla y dejamos que se vaya dorando Cuando la cebolla esté casi extra Vamos a añadirle la hoja de laurel Para que vaya cogiendo sabor Y una vez que tengamos dorada nuestra cebolla Añadimos el vino de Pedro Ximénez Mezclamos todo Y dejamos que hierva Hasta que el alcohol se evapore Mientras vamos a ir limpiando los hígaditos Esto lo puede hacer vuestro carnicero de confianza Pero si habéis comprado como yo una tarrina Pues vienen los hígados con el corazón Y el corazón pues no lo queremos Así que lo apartamos Y lo utilizamos para alguna que otra receta Si veis que tiene alguna, como veis Algún membrana blanca o lo que sea Pues se la quitamos también En un bol vamos a poner los hígaditos de pollo Y lo que hemos hecho en la sartén Es decir, la cebolla Con el vino de Pedro Ximénez Pero le hemos quitado la hoja de laurel Añadimos también la panceta que la hemos troceado La pimienta negra Que como siempre os digo Si es recién molida, muchísimo mejor Y la sal Ahora todo esto lo tenemos que batir muy Pero que muy bien Esto tiene que quedar una textura Más fina Si queda algún grumo no pasa nada Pero con trama fino mejor Una vez que esté bien batido Vamos a añadirlo en el molde que vayamos a utilizar Como veis el mío es de metal Pero podéis utilizarlo de silicona De cristal El que tengáis más a mano Eso sí, muy importante Que no podéis llenarlo del todo Porque luego le vamos a poner la gelatina Una vez que lo tengamos Lo metemos dentro de nuestra olla Ya solo queda Tapamos con un paño de cocina Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y dos horas y media después Lo tenemos Tenemos que dejarlo que se enfríe totalmente Dentro de nuestra olla Y luego lo único que tenemos que hacer Es probar ¿Cómo? Con un cuchillo Pinchamos Y veis Que no sale líquido Y eso significa Que nuestro paté está hecho Una vez que esté frío Lo metemos en la nevera Y ahora vamos a hacer La gelatina de Pedro Ximénez Vamos a poner en un bol Agua fría Metemos la gelatina Para que se hidrate Y mientras Ponemos el Pedro Ximénez En un cazo Para que hierva Una vez que hierva Pues sacamos del fuego Para ponerle La hoja de gelatina Una vez apartado del fuego Lo que tenemos que hacer Es sacar la gelatina Y eso sí Tenemos que escurrirla bien Y luego La añadimos dentro Del Pedro Ximénez Con una cuchara Mezclamos Bien Pero que muy bien Esto es súper importante Luego lo ponemos encima De nuestro paté Medio centímetro Aproximadamente Y metemos en la nevera Para que cuaje Yo suelo hacerlo De un día para otro Es muchísimo mejor Lo recomiendo De esta manera Y aquí tenemos listo Nuestro paté De Pedro Ximénez Listo Para disfrutar Vaya maravilla Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer este paté De Pedro Ximénez Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas nada De Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información Conexión 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 Conexión